Te voy a tratar con una ternura que nunca en la vida tú has sentido Te voy a tratar con una dulzura que nunca en la vida tú has sentido Te voy a tratar como una chiquilla que nunca antes había amado te Te voy a pesar, te voy a tratar nos vamos a amar como en el mundo nos han amado Te voy a cantar mi mejor canción la canción que tú me has inspirado y el verso te atendiré porque de ti yo estoy enamorado Estarás en mí, prometida estás para qué jugar lo había jugado Te voy a pesar, te voy a amar nos vamos a amar como en el mundo nos han amado Te voy a cantar mi mejor canción la canción que tú me has inspirado El verso aquel, ate y te diré porque de ti yo estoy enamorado Estarás en mí, prometida estás para qué jugar lo había jugado Te voy a besar, te voy a tratar nos vamos a amar como en el mundo nos han amado Te voy a cantar mi mejor canción Te voy a empezar, te voy a amar Me vamos a amar como en el mundo nos han amado Aaaaaaah